Dicen que así nació el cocodrilo. Armida de la Vara. Libro de lecturas de 1988. En medio de la selva estaba tirado un tronco de cocotero. Hacía varios días que el huracán lo había tirado y así permanecía. Temeroso que vinieran los hombres con sus hachas a hacerlo pedacitos. Una mañana calurosa se oyeron pisadas sobre la hojarasca. El tronco tembló de miedo y tan grande fue su temor que empezó a rodar hasta llegar a un pantano que estaba cerca. Y pensó, ¡qué bueno! Aquí puedo esconderme sin que los hombres me descubran. Se acomodó entre el agua fangosa. Solo cuando las pisadas de los hombres se alejaron, el tronco se atrevió a mirar para afuera. Estaba también ahí en lo húmedo y hacía tanto calor en la selva que decidió quedarse adentro un poco de tiempo y empezó a ponerse verdoso. La lama del agua iba quedándose entre sus escamas de árbol. Más tarde se dio cuenta que iban haciéndole cuatro retoños, dos a cada lado del cuerpo. ¡Qué bueno! Pensó. Creo que me estoy convirtiendo en animal. Buscaré un nombre que recuerde mi origen. Me llamaré cocodrilo. Y colorín colorado, esta historia ha terminado.